de seguridad y también ya se suma a esta conversación el licenciado Maynor Alvarado, él es director del área legal del grupo de apoyo mutuo, catedrático, universitario, y presidente de la Fundación de Derechos Humanos en Acción. A ambos les agradecemos, por supuesto, el que nos sigan acompañando en esta edición de Hora quince, y estamos conversando con ellos sobre esta decisión que adoptó el Ministerio de Gobernación de retirarle la seguridad a diecisiete diputados, diecisiete parlamentarios y parlamentarias, hay que decir que creo que un par son del Parlamento Centroamericano, todos electos por el partido oficial Vamos, el partido que era oficial en ese momento, también hay que decirlo, cuando se les asigna la seguridad, y que bueno, el ministro de gobernación dice que se fue, que fueron otorgadas a dedo, que no había ninguna razón técnica para que estas personas tuviesen a que a esta persona las estuvieran protegiendo sesenta y un agentes de la Policía Nacional Civil. Seguimos conversando con ellos, Juan Carlos. Licenciado Alvarado, me da mucho gusto de poderlo saludar y de serle buena tarde desde hora quince. Yo quisiera preguntarle ¿Cómo lograr entender este tipo de decisiones políticas y cuánto daño le hace a la imagen de la Policía Nacional Civil que a dedo se le pueda asignar una cantidad importante de agentes a diputados, que se les asignen vehículos, que se les asigne combustible, es más, el expresidente Alejandro Llamatey intentó institucionalizarlo para el ministro de Cultura y Deportes, por ejemplo. ¿Cómo cómo entiende uno ese riesgo? Buenas tardes. Buenas tardes para para ustedes en cabina y buenas tardes a todos los escuchas de mis horas. Número uno creo que es un botín, ¿No? Un botín de los políticos de turno que de forma abusiva, ilegal, y totalmente en frente de toda la población guatemalteca se recetan este tipo de beneficios. Eso en realidad ahora lo estamos viendo y ojalá que se enfrente de manera adecuada, pero creo que en los gobiernos anteriores era era evidente, ¿No? Yo recuerdo haber visto un expresidente del congreso con una seguridad extrema y lo que usted dice, la pregunta es, por ejemplo, hay funcionarios y en riesgo, digamos, personas que están en materia de seguridad, personas que están investigando, y personas que están en contra del crimen organizado, que en este momento habría que ver realmente quién cumple esa función, si se justifica un esquema de seguridad, pero digamos, funcionarios que tienen que ver con, solo por citar un ejemplo, no estoy diciendo que eso sea así en este momento, pero funcionarios que tienen que ver con salud, funcionarios que tienen que ver con cultura, funcionarios que tienen que ver con educación, incluso en algunas áreas, no hay ninguna explicación del por qué tenemos que brindarles vehículos, del esquema de seguridad, afectar con eso la posibilidad de tener más elementos, porque también hay que ver otro tipo de seguridad que presta la Policía Nacional Civil, a instalaciones, a otro tipo de personas de las denominadas personalidades en riesgo, y que eso no corresponde al análisis que se debe desarrollar. Entonces, la respuesta es, no existe ninguna explicación, ninguna justificación, más allá de recetarse esas prebendas, esos de botines políticos, y digamos, darse el paquetazo de cargar ahí un par de guardaespaldas que incluso los usan para que les carguen la maleta. Entonces, denigrando también la figura de dignificación que deben de tener los agentes de Policía Nacional Civil, ¿verdad? Licenciado Giron Soto, hasta este momento, ninguno de los diputados a los que ya se anunció que se les retirará esta seguridad que tienen por parte de la Policía Nacional Civil, se han pronunciado al respecto. ¿Usted ve algún escenario en donde ellas puedan reclamar y decir derecho adquirido, yo los necesito por esta y esta razón, hagan el examen, el esquema de seguridad necesaria, o hagan el análisis y perfil para que vean que en realidad sí necesitaba a estos agentes de la policía, me dicen que tenemos problemas con el licenciado Giron Soto, pero perfectamente le podemos plantear la la pregunta al licenciado Alvarado. ¿Alguna probabilidad en donde alguno de estos legisladores pueda decir, no tan rápido? No, vea, yo creo que si se cumple, en todo caso, tendría que solicitarse que se desarrolle por parte de la unidad de análisis, la, digamos, un ejercicio estéreo de análisis si existe o no algún riesgo, ¿Verdad? Eso, eso sería lo que corresponde en este momento, o sea, hacer el análisis si es que alguno mantuviera una posición de riesgo, pero ese ejercicio también lo podemos hacer como ciudadanía, y simplemente ver, digamos, en qué se están desarrollando el trabajo, en este caso concreto de las señoras y señores diputados, y determinar si en realidad está en un riesgo algún diputado que está planteando que, digamos, propuestas de salud, propuestas de educación, propuestas de mejoras, yo creo que eso no no tiene mayor riesgo, y no veo en este momento yo, señores miembros del Congreso, enarbolando una lucha, por ejemplo, contra bandas del crimen organizado, o enarbolando contra las bandas de extorsión, de personas de extorsión, que eso pueda hacerlas estar en un grave riesgo para que nosotros gastemos recursos en poderles brindar alguna seguridad. Creo que sería la única razón de que alguien pudiera pedir que se desarrolle de nuevo el análisis de riesgo, y si es así, pues habría que reevaluarlo, pero es un ejercicio que como ciudadanos creo que tenemos a la vista también mucho del trabajo legislativo, ahora todo es más o menos público, y entonces ahí nosotros podemos hacernos una idea de si efectivamente alguien de los señores diputados está en ese grave riesgo, como para que le vendemos seguridad de nuestros recursos. Licenciado, usted ve la posibilidad, por ejemplo, de que se haga una investigación profunda y se llegue a deducir la responsabilidad de quien tuvo esa asignación, porque son recursos públicos, pues, me refiero a decir, mire, usted como encargado de esta unidad, asignó a estos agentes, pero el análisis de riesgo no está. Usted ve que ese tipo de posibilidad es licenciado. Sí, es para el licenciado Alvarado, seguimos conversando con el licenciado Alvarado, pero tengo entendido que ya está con nosotros el licenciado Giron Soto. Licenciado Alvarado, lo escuchamos. Sí, les decía que si cualquier ciudadano o ciudadana guatemalteca se presenta a solicitar este tipo de asistencia, de seguridad, tiene que llenar una serie de requisitos. Y no obstante, tengan ellos de nombramiento como diputados electos en el Congreso de la República, hay todos unos requisitos que deben de cumplir. Nadie es superior a la ley. Y al funcionario público se le permite hacer lo que la ley establece. Y eso quiere decir entonces de que si alguien omitió los pasos, omitió el procedimiento, efectivamente ahí se están mal utilizando los recursos públicos. Imagínense qué delicado es tener personal de seguridad oficial, me refiero a Policía Nacional Civil, que digamos qué responsabilidad existe tan grande porque representa las fuerzas de seguridad del Estado. Y bueno, hay otros órganos de seguridad, el mismo Congreso entiendo que tiene una guardia legislativa, hay temas de esa naturaleza, pero hay un procedimiento siempre. Y si alguien vulneró ese procedimiento, existen ilegalidades y deberían de existir las denuncias correspondientes, aunque tenemos un escenario un poco adverso ahí con el tema de la investigación, pero las denuncias deben de existir porque si no también puede existir una omisión de denuncia. Entonces, lo correcto es denunciar los hechos y denunciar los posibles respetables. Licenciado Gironzoto, identificar a estos diputados que tenían seguridad asignada por parte de la Policía Nacional Civil tomó seis meses en esta administración. ¿Podría darse el caso que hay algún otro tipo de funcionario que esté en las mismas circunstancias y que no se hizo ese perfil de seguridad correcto y que haya que revisar exhaustivamente quiénes tienen asignados agentes de la Policía Nacional a su servicio y por ¿Por qué? Bueno, antes que todo, un saludo a May, que ya lo ya veo que está también en el aire. Sí, ya pudimos hacer que los dos compartan al aire, así que. Mucho gusto saludar. Miren, yo pienso que sí, que haya posibilidad de que esté fuera del control otro tipo de asignaciones de ese tipo. A mí me parece que que si es posible y no lo vería yo no lo vería como algo extraordinario. ¿Por qué? Aunque sea absolutamente anómalo, pero ¿Por qué no es extraordinario? Porque en Guatemala el la opacidad como norma de conducta gubernamental, esa no empezó ahorita, esa eso tiene siglos en Guatemala. Y además de eso, voy a decir algo muy delicado, pero muy para mí absolutamente certero. Antes del dos mil veinticuatro, durante doce años, hubo tres gobiernos dirigidos casi por delincuentes, que necesitan de la opacidad para todas sus funciones. Entonces, a mí que haya ese tipo de cosas todavía por averiguar, no me parece que sea algo extraño. Puede ser. Licenciado Alvarado, debe de extenderse naturalmente esta investigación a todos los estamentos del estado, porque, a ver, como le digo, en el caso del expresidente de Yamatey, incluso buscó la manera de extender ese periodo, incluso cuando los funcionarios ya habían dejado el cargo. O sea, hasta dónde pueden llegar los recursos públicos y utilizarse los recursos públicos en beneficio de un privado, porque no está ejerciendo función pública. Sí, vea, en el caso concreto de el expresidente de Yamatey, yo creo que esas cuestiones se atrevió a tanto a sabiendas del acuerdo pegado que tenía con con los grupos que podían investigarle, o con los funcionarios que podían sancionarle. Ese es un secreto a voces, ¿no? Se atrevió a los últimos momentos extender a través de un decreto la seguridad, vehículos, y uso de nuestros recursos para todos los que tenía. Creo que es muy importante determinar en este momento cómo se están utilizando esos recursos, porque por ahí, en esa, en redijo que resulta muchas veces la situación pública, administrativa, y de asignación de recursos, puede ser de que no sean solo los diputados, sino que hayan aún exfuncionarios que estén, digamos, teniendo este tipo de servicio oficial estatal financiado por nuestros recursos. Entonces, valdría mucho la pena hacer un barrido ahí de cómo se están utilizando los recursos en materia de seguridad para ver si no hay otra fuga de recursos, porque para mí eso es lo que está sucediendo. Es una fuga de recursos innecesarios. Y el caso del expresidente de Amatey creo que lo hizo al amparo y a sabiendas de que no se le iba a investigar, por lo menos en el plazo inmediato. Recuerde que la responsabilidad de funcionarios es por veinte años, y entonces todavía tenemos tiempo de enderezar el tema de investigaciones, porque hay que deducirle esta responsabilidad. Es un abuso de autoridad, y puede ser ahí también malversación del erario público en cuanto a asignar a contubernio a dedo por compadrazgo a mis afines recursos públicos, ¿No? Eso eso puede ser investigado aún. Hablemos un poco del proceso de cómo se reasigna a estos agentes de la Policía Nacional Civil que durante todo este tiempo estuvieron encargados de una labor bastante rutinaria, acompañar a parlamentarios, ya sea al Congreso de la República, o al Parlacén. ¿Qué tipo de apoyo se le debe de dar a estos agentes que van a tener ya otras funciones a partir de, bueno, el ministro de Gobernación dijo que en cuarenta y ocho horas, licenciado Gironzoto. Mire, el ideal sería que dentro del plan operativo, de los planes operativos, sobre todo de la subdirección de operaciones de la Policía Nacional, haya un rubro establecido para este tipo de casos, aunque no sea exactamente el mismo, pero algo análogo. Supongo yo que la experiencia que estos policías han tenido durante el X tiempo que han estado cuidando a estas personas, les han impedido de ejercer otras funciones policiales, pero la gama de funciones que tiene la policía es inmensa, ellos podrían ser muy útiles en policía comunitaria, en operaciones preventivas, por decirle algo, no estoy diciendo que así tenga que ser, pero eso ya depende de la planificación de la subdirección de operaciones de la policía, pero no creo yo que ese sea el mayor problema. El problema es el que yo creo que ya apunta a Mainor, aquí hay problemas de fondo, de utilización de recursos públicos, de abuso de autoridad, de malversación posible de fondos, a eso me parece a mí que es a lo que hay que entrarle. Licenciado Alvarado, a la Policía Nacional Civil le había tomado mucho tiempo el hacerse de un proceso de reingeniería dentro de la misma policía, de volver a capacitar a sus cuadros, de tener la confianza de la ciudadanía. ¿Cuánto daño le hace a la imagen de la policía que los mismos elementos sean utilizados para este tipo de cosas? Sí, mire, yo creo que en este proceso de, digamos, de dignificación de los funcionarios, perdón, en este caso de los agentes de seguridad a todo nivel, creo que, digamos, involucran a la institución en estas situaciones tan lamentables, ¿no? El hecho de que tengamos capacitaciones para los señores de agentes, que tengamos los recursos para pagarles, no significa de que no sean tratados también con dignidad. Entonces, el hecho de ser de alguna forma reducidos a un tema más o menos como de guardaespaldas, eso me parece a mí de que no es correcto para una institución que tiene a su cargo la seguridad ciudadana. Ahora estos agentes pues tendrán que pasar, como bien lo dijo Fernando Colaprocho para saludar, un proceso de reinserción a su institución, ¿verdad? Pero creo que para la imagen de la institución, ojo, ojo, que son decisiones que toman funcionarios que creo que no son parte de la misma institución, sí parte del gobierno, pero no parte de la institución, digamos, el presidente de Amatey, pues, efectivamente era el jefe del ejecutivo, pero abusando de su poder. O con nada le podía importar la policía, dice usted. Fíjese que sí, y entonces más les interesa tener esa, ese, como decía al principio, ¿verdad? Es como una tradición de de botín político de aprovechar cualquier cosa que se tenga y de darse esos lujos, esas, digamos, esos pantallazos de tener a la Policía Nacional Civil protegiendo la que imagínese, repito, representan al Estado protegiendo a una persona. Entonces, como es que desafortunado accidente en donde fallece una una persona de seguridad, es una gran responsabilidad. Entonces, hacen daño a la imagen de la institución que tanto, como usted menciona, ha ido avanzando poco a poco, quizás, en el imaginario social, a reubicarse en ese papel de la de los garantes de seguridad, que por cierto, también hay que trabajar mucho en eso, y nada aporta este tipo de abusos que se cometen contra la institución también. Vamos a la pausa, le rogamos tanto al licenciado Fernando Girón Soto como al licenciado Alvarado, Maynor Alvarado, el mantenerse en la línea telefónica para seguir conversando con